Hola a todas, a todos, a todes. Es un gran honor hoy tener la visita del profesor doctor Enrique Dussel con nosotros en este diálogo de la pandemia o en medio de la pandemia organizado por la red internacional de cátedras, instituciones y estudios sobre la deuda pública. Tenemos el gusto y el placer y el honor de recibir al querido profesor, maestro doctor Enrique Dussel desde México. Para quienes no lo conocen, el querido profesor es un académico, es filósofo, historiador, teólogo y muchas cosas más, pero profundamente un conocedor de la América Latina y el Caribe con una formación muy amplia y con una bibliografía también más amplia aún, con más de 70 libros publicados y realmente se encuentra haciendo una labor ejemplar y es un gusto y un honor recibirlo. Y además de eso, continúa todos los días dando sus clases y forma parte de muchas, muchos colectivos y también ha recibido muchos doctorados honoris causas en diferentes universidades. Doctor Dussel, es un placer poder hablar con usted y en este clima del medio de la pandemia y como integrante de nuestra red, le pedimos sus reflexiones sobre el virus, la vida, la ética y la filosofía en estos tiempos tan difíciles o tan poco preparados que nos encuentra para estos desafíos. Gracias profesor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, está de más decir que ya llevamos unos meses donde tenemos que inevitablemente plantear esta cuestión, situación, pero la primera intuición que tuve del hecho me llevó a pensar que primero es una experiencia por primera vez en la historia de la humanidad. Puede decir, a veces no se tiene conciencia porque ha habido otras pestes, la peste negra o amarilla, se le llamó en la edad media y otras muchas después, pero diríamos que nunca hubo una conciencia global de la humanidad viviendo el presente hora por hora, con conexión, donde sabemos lo que está pasando en el África, en Europa, en China, en Estados Unidos, en Brasil, nunca se ha dado, es la primera vez en la historia de la humanidad, a tal punto que este hecho mismo que está hablando hoy es un efecto, se ha multiplicado por mil la utilización de los medios electrónicos para podernos poner en contacto porque el contacto físico no es posible. Esto es una novedad histórica mundial y entonces ha tomado, diría yo así, como desprevenido tanto al sistema económico como al sistema político y se ha visto más claro todo el problema ecológico y al mismo tiempo los sistemas de la salud. El otro día hablaban de la bioética y yo decía bioética, casi toda la bioética que tenemos entre los médicos es una especie de ética individualista donde se le dice al médico que no le quite un cliente a otro médico, son cosas personales, hay temas más graves como la eutanasia, que es el avanzar la muerte en casos necesarios, pero son problemas individuales y entonces yo digo, hace años presenté en la Facultad de Medicina, un proyecto de ética, de bioética en la Facultad de Medicina, pero empezaba por el sistema de la salud, un sistema completo que significa no solo el médico, sino los fármacos y los fármacos no solo, sino las transnacionales de la química que producen los fármacos y el sistema de hospitales y de clínicas y de clínicas y es un inmenso sistema que justamente un Obama quiso tener un cierto seguro para la población y después llegó Trump y lo desarmó porque quieren privatizar el sistema de la salud. Y bueno, el neoliberalismo propone privatizar todo lo privatizable y dejar un estado mínimo, como dicen ciertos teóricos, que se ocupe casi solo de la policía para romper los monopolios en el mercado, porque el mercado funciona gracias a la competencia y es suficiente para gobernar al ser humano y producir la igualdad según la doctrina del neoliberalismo de Von Hayek. Y entonces hay unas teorías, hay prácticas, hay sistemas y de pronto apareció este virus que es un producto de la modernidad, del proceso técnico, del agravio que estamos haciendo la naturaleza y nos agarró desprevenido. Digo yo, agarró al sistema neoliberal imperante, capitalista, hegemónico, de una manera inesperada. Y por eso entonces que realmente es muy interesante el hecho de esta pandemia y todo lo que está generando como reflexión y debería ser ejemplar con respecto a la futura normalidad que no debería repetir lo que ha vivido la humanidad hasta ahora. Claro que todos los grandes instituciones internacionales quieren lo más pronto volver a la normalidad anterior al virus, pero por de pronto van a tener una crisis económica, política y de conciencia popular que no les va a ser fácil de superar. Y por eso que tenemos que aprovechar realmente esta situación. Yo desde el primer momento, y porque la ética que yo practico con un grupo de latinoamericanos se llama la ética de la liberación, hemos planteado el principio fundamental de la ética, pero no por esta pandemia, sino desde hace 20 años y ya lo hemos formulado en muchas obras, el principio fundamental de la ética es la afirmación de la vida. Es un principio material. Debo decirles que entre los filósofos hay siempre éticos, pero somos dos o tres en la tierra que estamos afirmando un principio material de la vida de manera universal. El postmodernismo nos dijo que había que disminuir las pretensiones teóricas en la razón y no hay universalidad, sino un discurso fragmentado y débil. No, hay un principio universal que vale para toda la humanidad, todas las culturas y en todos los tiempos, que es no puede haber un acto bueno o una institución justa si no se afirma en primer lugar la vida. Luego viene el consenso y luego viene la factibilidad y luego viene en primer lugar los oprimidos. Pero el principio principal de la ética y la política y la economía y toda la ciencia es la afirmación de la vida. Y esto pone en cuestión prácticamente a todas las ciencias porque todas tienen ciertos principios parciales, pero no se dan cuenta que toda la civilización moderna en su gran progreso y progreso tecnológico extraordinario, incluyendo a Newton y hasta a Einstein, que tenía algo de conciencia, pero tampoco del todo porque no podía tenerlo en su lugar en su época, pensó en un progreso indefinido y en un uso de la tierra como si la tierra fuera infinita en recursos y en energía. De tal manera que podíamos explotar la naturaleza y esta reciclaría todas las barbaridades que hacemos, las basuras que tiramos, toda la agresión que hacemos al mundo vegetal, al mundo animal y a buena parte de la humanidad. Y por tanto eso se recicla. Pero de pronto se descubrió allá en el 72, cuando los Meadows publicaron el librito Límites del crecimiento, 1972, justo estamos por cumplir 50 años de ese libro, mostró que la tierra tiene recursos limitados y que ya hemos atacado a la tierra a tal punto que esta no puede reciclar los efectos negativos del capitalismo como está organizando, de la tecnología como se está desarrollando y de un Estado justamente liberal, neoliberal, privatizante, sino que la humanidad tenemos que tomarla en conjunto y ante una tierra limitada que tiene recursos no renovables tenemos que cambiar todo el sistema. Pero el capitalismo no es apto para ese tipo de cambio porque el capitalismo tiene como racionalidad el aumento de la tasa de ganancia o la ganancia simplemente. Y entonces, si yo uso petróleo y lo quemo para la combustión de un auto, pues no me importa, total, hay mucho petróleo y es infinito, entonces uso el petróleo. Pero el petróleo se va a acabar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Además, medimos nosotros el desarrollo por el aumento. México o Uruguay o Brasil o China o Estados Unidos, este año aumentó el 3% del PIB o de la tecnología. O es decir, por ejemplo, se vendieron más autos. Pero eso es un desastre para la tierra. No aguanta. Y entonces medimos el desarrollo con medios que destruyen la posibilidad de la reproducción de la vida en la tierra. Es el problema ecológico. Pero el virus es un efecto de un mal manejo justamente del problema de la vida. Porque el sistema alimentario explota la tierra, por ejemplo, con la soya. Y entonces, como la soya a su vez planta con semillas modificadas por las transnacionales, como el Monte Santo, este tiene, sí, una gran potencia contra las, diríamos así, pestes vegetales. Pero a su vez, entonces, hay una modificación justamente en los virus, en las bacterias, en la constitución mismo genética y que va produciendo cada vez enfermedades más resistentes al tratamiento de los pesticidas. Entonces, hay una guerra entre las enfermedades más perniciosas y las pesticidas cada vez más poderosos. Eso en el plano vegetal. En el plano animal, los animales sacados de su situación natural, los metemos los pollos todos juntos, los pobres puercos acumulados, las vacas, y por supuesto se enferman. Entonces, le meten antibióticos. Pero cada vez los antibióticos tienen menos efectos. Y porque han creado también virus y bacterias resistentes al antibiótico. Pero lo que pasa es que después nosotros comemos esa carne y nosotros también ya no nos hace efecto los antibióticos. Y el virus este es un efecto del sistema alimentario en manos del capitalismo que no alimenta al ser humano, sino que su finalidad es sacar ganancia. Y de paso alimenta. Pero si alimenta poco o mal, eso no les interesa mientras que la ganancia sea buena. El caso de México es brutal porque tenemos una obesidad de 60% en la población con diabetes, la más alta del mundo. Y esto es debido a que nuestra población genéticamente tiene un componente asiático porque todos los indígenas vinieron en el fondo del Asia por Bering. Entonces nunca comieron azúcar, nunca tuvieron demasiado grasa y no comían realmente proteínas animales. Entonces de pronto viene la Coca-Cola, vende Coca-Cola. México es el primer consumidor de Coca-Cola per cápita en el mundo y tenemos una enfermedad de la diabetes de un gran porcentaje en la población con obesidad. O es decir, hemos destruido el equilibrio ecológico de la tierra. Y el virus es un efecto de esta tecnología y del progreso de la humanidad, de la modernidad. Y ahí que mi primera reacción ante esta pandemia, yo dije, un virus hackea, como en el ajedrez, hackea al rey, hackea a la modernidad en su corazón. Es decir, al mito del progreso tecnológico que hace grandes inventos. Claro, mire, le estoy hablando yo al Uruguay ahora. Esto es extraordinario. Pero hay efectos negativos. Y la tecnología ve solamente el aspecto positivo, pero no ve la acumulación de efectos negativos. Y entonces hemos destruido los océanos con plásticos, hemos destruido la cantidad de oxígeno en partes de los océanos, de tal manera que llegan los pescados a esa parte de los océanos y se asfixian. Hemos contaminado la atmósfera, estamos haciendo huecos en la estratosfera, en lo de ozono, y la tierra realmente está ya completamente en crisis. Para nosotros poder usar la tecnología, materia y energía que usa cada norteamericano, que son 300 millones, necesitaríamos la energía de cinco planetas tierra. y no hay posibilidad. Entonces, esto es una encrucijada histórico mundial y para mí una crisis, no solo del capitalismo y del neoliberalismo que ha fundido en Argentina, en Uruguay y ahora todavía en Brasil, y es la receta económica, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y nos la vendieron y nos, a su vez, endeudaron para un siglo, si no los levantamos, y ustedes son de los organizadores de eso, de por último, hacer una huelga de los países deudores y decir, no vamos a pagar deudas que los pueblos no contrajeron, sino élites irresponsables y bancos irresponsables que dieron esos créditos. Miren lo que ha pasado en Argentina. Macri pidió 50 mil millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional se los concede. Habría que decirle al fondo, ustedes son irresponsables, se los dieron a un gobierno irresponsable, no le pagamos un 5, pero ¿hasta cuándo vamos a dejar? O es decir, es todo el sistema el que está en cuestión, ideológico, epistemológico, económico, político, porque hemos debilitado el Estado y necesitamos un Estado benefactor fuerte, que tenga un buen sistema a la salud y que controle al mercado en favor de la gente, y no que estafe a la gente, al pueblo, en favor de 5 o 10, que a su vez cuando tienen sus ganancias, sacan el dinero de nuestros países periféricos y lo meten en los bancos norteamericanos o europeos. O decir que ellos en realidad prestan a corruptos y de inmediato vuelven a tener ese dinero en sus bancos porque la corrupción ellos mismos la han fomentado. Entonces, todo esto es todo un tema que yo soy filósofo ético y de filosofía política, que está al centro de una filosofía que debe ser crítica del pensamiento eurocéntrico y europeo y tenemos que dejar de ser descoloniales. Y lo que pasa es que las élites latinoamericanas, a una vez en la izquierda, no se dan cuenta hasta qué punto somos epistemológicamente coloniales y todo nuestro sistema extrae riqueza y empobrece nuestro pueblo. Este virus nos ha puesto a pensar y espero que pueda rendir fruto porque no hay que dejar pasar la ocasión de modificar lo que viene. Profesor, coincido plenamente con ese análisis. Ahora, a mí me gustaría, utilizando la obra suya, utilizando esa arquitectura de la filosofía de la liberación con la ética de la liberación y particularmente con la ética de la liberación latinoamericana y le agrego un concepto más. ¿Nos podría explicar esa arquitectura y qué es y cómo ve usted los pasos siguientes hacia una transmodernidad? Esas serían las tres. Sí, mire, la filosofía de la liberación tiene un origen bien preciso. Entre los años 68 y 70 del siglo pasado, hace justo 50 años, hubo el evento del 68 de París, pero el 68 de Tlatelolco, el 69 el Cordobazo en Argentina y hubo en esos años, Berkeley también, hubo un gran movimiento teórico y práctico de la juventud. Junto a eso, hubo la publicación de muchas obras que advirtieron aquel problema de la teoría de la dependencia. Muchos creyeron que no, que eso era una doctrina económica no importante. Aún no hubo grupos marxistas que decían, no, la teoría de la dependencia es una teoría burguesa, porque al fin la periferia está gobernada por una burguesía colonial y compite con una burguesía central norteamericana europea y es un problema de burguesía. Entonces, tanto la izquierda como la derecha no estuvo de acuerdo con la teoría de la dependencia. Yo era justo, recién empezaba a ser profesor en Mendoza, en Argentina, y yo estuve en el grupo en Buenos Aires, que empezamos a trabajar la teoría de la dependencia, y yo dijo, esto es importante. Y yo he seguido trabajando hasta hoy y he mostrado que es irrefutable. Y Teotónio dos Santos, entre otros, fue lo que se sostuvieron, igual que Franz Hink, Lamer y otros. La teoría de la dependencia mostró que había un centro y una periferia y había transferencia de plusvalor de la periferia al centro desde el 1492 que se instala el sistema colonial y ahora justamente cada vez se va mejor organizando y la deuda es un tipo de explotación colonial. En vez de llevarnos la plata como se hizo en Potosí o Zacatecas y 20.000 toneladas de plata en Potosí en el siglo XVI, se lo robaron los españoles, pero no los españoles, los europeos, porque eso circuló por toda Europa en el imperio de Carlos Quito. Entonces, tenemos cinco siglos de dependencia y surgieron en los 68-70 obras como Pedagogía de la dominación de Paulo Freire, Sociología de la liberación de Franz Borda, Los condenados de la tierra de Franz Fanon, Dialéctica de la liberación de Marcuse y una cantidad de obras y al mismo tiempo en Algeria, en el norte de África, estaba el movimiento de liberación nacional en todos los países africanos. El tema de la liberación era muy central, había muchas obras y entonces un grupo de filósofos dijimos ¿Y los filósofos? ¿Qué estamos haciendo ahí? Y Salazar Bondi en Perú escribió un libro en el 69 que significa existe una filosofía en nuestra América. Y él dice, mire, la verdad ha sido también contaminada por el pensamiento europeo y no hay una filosofía crítica en América Latina, ninguna, ni siquiera los mejores. Y entonces un grupo que tenía 30 años o 33 dijo empezamos a hacer una filosofía nuestra y el primer tema es pensar por qué no hemos pensado y empezó la crítica y entonces surgió un grupo que recibió de la gente, de los otros grupos, el nombre de liberación porque el comienzo de los 70 se hablaba mucho en la izquierda de la liberación, hasta el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Hoy esto había un residuo de esos 50 años. Entonces lo que descubrimos, filosóficamente hablando, ya no sociológica, económica, teológica, históricamente no, filosóficamente. Miren por ejemplo lo simple del tema. Parménides, mírenme dónde me voy, allá a la Magna Grecia, siglos antes de la era cristiana, Parménides dijo, el ser es, el no ser no es. Alguien diría, bueno, una cosa tan simple, yo no sé para qué gasta tiempo de enunciarlo, pero traía su cola, el ser es griego, el no ser es lo no griego, es como Aristóteles, Aristóteles no definió y dijo, el viviente que habita la ciudad es el ser humano. No, 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 él dijo, el viviente que habita la polis es un ser humano y la polis era solo griega. Los egipcios no eran griegos, los asiáticos no eran griegos, los de la Macedonia que eran los europeos no eran griegos, eran los bárbaros y entonces esos no son humanos. El ser humano, el ser humano es el viviente que habita en la ciudad, pero el que no habita en la polis es un bárbaro. Y bien, dijimos nosotros, los latinoamericanos somos justamente esos bárbaros, somos el no ser de Parménides, el ser europeo o norteamericano, la metrópolis, y el no ser son los que están en la colonia y América Latina de 1492, con la invasión de Colón, no el descubrimiento de América, empezó en la colonización. Voy a decir, somos el no ser, somos el no humano. Hasta hoy, mire el Trump, cómo trata a los latinos y a los mexicanos y a los latinoamericanos. Nos trata como basura, igual que a los afros, ¿no? Entonces, el no ser es un tema fundamental en la filosofía. Y nosotros dijimos, la cuestión está en pensar desde el no ser y poner en cuestión el ser. Y el ser es la filosofía centralmente hegeliana. Y nosotros vamos a hacer la crítica de esa filosofía. Y empezamos a hacer la crítica desde los presocráticos hasta Habermas y hasta Zizek y hasta Agamben hoy. Todos son eurocéntricos y nosotros podemos criticarlos. En América Latina, pues hay muchos Foucaultianos. Foucault es también un francés colonialista y, por último, hasta neoliberal. Miren lo que le digo. Y tenemos gente de izquierda, Foucaultiano, haciendo la crítica de qué. Si son eurocéntricos. Entonces, filosóficamente hablando, surgió un movimiento que justo ahora cumple medio siglo y que alienta una ética y ésta produce una política. Yo estoy entregando a Trota el tercer tomo de tres tomos gordos. Le voy a mostrar uno de esos. Ah, bueno, lo tengo aquí atrás. No vale la pena. 900 páginas, el tomo segundo y viene el tercero, que es una política latinoamericana de la liberación, donde planteo extensamente la crítica a los grandes teóricos europeos actuales. ¿No? Bueno, usted lo tiene ahí. Bueno, el primero de ellos es la historia de una política desde América Latina. Los otros son sobre Marx, porque durante diez años me dediqué a leer a Marx para ver si funcionaba o no funcionaba la teoría de la dependencia. Muy bien. Y me di cuenta que los marxistas no aprobaron la teoría de la dependencia. Creían que era burguesa, pero Marx tiene textos explícitos, muy claros, y le dedico a mi libro último, Dieciséis tesis de economía política, a mostrar cómo Marx justifica ese Dieciséis tesis de economía política. Justifica la teoría de la dependencia, pero lo único que no llegó al tema, porque tenía que tratarlo dentro del mercado mundial, y era una relación de países más desarrollados y menos, la palabra desarrollado y subdesarrollado la usa Marx a partir de Hegel y aplicándola críticamente a la economía. Los marxistas mismos, muchos colegas, no se han leído con un microscopio a Marx. Hay que hacerlo. Le dedicamos dieciocho semestres a Marx para entender la teoría de la dependencia y el marxismo latinoamericano. Entonces, la filosofía de la liberación es una episteme, una ciencia, la filosofía, pero que piensa desde la periferia, desde los oprimidos, desde los excluidos, el sistema vigente. Y ahora lo que pasa es que ese sistema vigente lo ataca el virus. Entonces, tenemos todo ahora un discurso armado filosóficamente. No vamos a improvisarlo en dos o tres meses. Hace 50 años venimos trabajando el tema. Y puedo yo refutar a Habermann, a Apple, a Gamben, a Gijek o a Foucault, porque los conozco y sé que son eurocéntricos y no han salido de Europa ni de Estados Unidos aún los mejores. Entonces, la filosofía está al servicio justamente de todas las ciencias y puede pensar más profundamente la significación de este virus. Profesor, me preguntó también de la transmodernidad. Le voy a responder la segunda parte. Los postmodernos, postmodernos, usaron esa palabra a partir de Heidegger y dijeron nosotros hacemos la crítica a la modernidad por un racionalismo universalista de un discurso fuerte y nosotros, en cambio, queremos poner en discusión esa razón universal y debilitar esa razón. Por ejemplo, Bátimo, Lyotard. Pero yo había ya escrito una filosofía de la liberación y yo criticaba la modernidad desde la 1492 y al ver que se usó la misma palabra postmodernidad, inventamos la palabra transmodernidad para criticar a los postmodernos. Puede decir, los postmodernos son una crítica moderna a la modernidad. Es una crítica todavía eurocéntrica a Europa y no sale de Europa. Entonces, la transmodernidad es una crítica al postmodernismo y a su vez se sitúa en la periferia y piensa que la modernidad que empezó con la invasión de América y damos muchas razones para explicarlo porque Europa estaba sitiada por el mundo árabe en su edad media y sale por el Atlántico y conquistando América Latina robando la plata sobre todo y transformándose en el centro del sistema mundo como lo explica Wallerstein. Entonces, de lo que se trata ahora no es solo de superar el capitalismo. El capitalismo es intrínseco la modernidad, también lo es el colonialismo, el tipo de patriarcalismo, el tipo de racismo. Cervantes fue esclavo de un afro negro del norte de África y su señor era negro y Cervantes, el manco del empanto autor del Quijote, era un blanco pero era un esclavo de un negro. O es decir, el racismo antes del descubrimiento de América era débil y no tenía el sentido que va a empezar a tener a partir de la invasión de América. Entonces, la modernidad es racista, es patriarcalismo, es capitalista y también es colonial y epistemológicamente tiene una ideología con la que nos domina porque nuestra élite, tanto en Argentina como en Uruguay como en Brasil, va a Europa y la élite del Caribe y de México y Centroamérica va a Estados Unidos y después, claro, vuelven y en la cabeza tienen la cultura occidental que han mamado en el norte y la quieren educar a nuestro pueblo que tiene una educación milenaria y le quieren meter lo que han aprendido en Europa o Estados Unidos. Hay también un colonialismo intelectual. todo esto hace pensar que estamos al fin de la modernidad y estamos transitando a una nueva edad del mundo. Si hubo una edad media y una edad moderna viene otra edad del mundo. Va a ser una edad del mundo que no puede ser capitalista. ¿Pero por qué? Porque ahora hay motivos que pueden probar espíricamente que la modernidad capitalista no tiene sobrevivencia y este virus es un pequeño signo de lo que acontece. Necesitamos una nueva cultura donde la vida sea el criterio del desarrollo pero el desarrollo tiene que ser más bien el crecimiento de la vida y no de la tecnología o del capital o la acumulación de ese capital cada vez en menos manos de los bancos. Entonces necesitamos un nuevo mundo y ese nuevo mundo le llamamos por no tener nombre y ser puramente negativo transmoderno. Entonces hay mucha gente que critica el capitalismo pero lo hace todavía desde la modernidad porque no ha analizado bien qué es la modernidad. Hay ecologistas que creen que la tecnología es el problema y no es la tecnología es el criterio de elección de una tecnología antiecológica por el criterio de la tasa de ganancia que es decir que el peligro no es la tecnología sino el criterio de subsunción de la tecnología en el proceso de producción y ese criterio lo del capital lo antiecológico es el capital y no la tecnología todos los ecologistas incluyendo la hermosa muchacha sueca niña la guerra esta gran ecologista piensa que hay que seguir lo que dice la ciencia para no dejar que se extinga la vida en la tierra pero lo que pasa es que la ciencia misma puede ser una ciencia eurocéntrica entonces no es tanto la ciencia la que nos tiene que auxiliar sino el ataque al capital que es el criterio de destrucción ecológica quiere decir que la transmodernidad es una nueva edad más allá de la modernidad más allá del capitalismo más allá del estado liberal pero cuidado también más allá del socialismo real porque también el socialismo real era moderno tenía un criterio que es el aumento de la tasa de producción y no tenía ninguna conciencia ecológica del capitalismo real el socialismo real y entonces la nueva edad debe tomar del socialismo lo más interesante pero yo no sé si se puede llamar ni siquiera socialismo ecológico vaya a saber el nombre que tenga pero es una nueva edad mucho más profundo que simplemente luchar contra algunos aspectos de esa nueva civilización esa es una tesis de la filosofía de la liberación muy radical más radical que la izquierda tradicional la bien profesor para ir para ir cerrando por ejemplo dos conceptos el concepto de giro de colonial giro de colonial y cuál sería el mensaje que usted le daría a todos estos jóvenes que están hoy estudiando nuestras universidades latinoamericanas y caribeñas y cuál sería el mensaje que usted le daría hoy para que sigan estudiando estos temas para que sigan profundizando para que vayan pensando de una manera no colonial o sea decolonial y con un pensamiento de unos ojos que sean desde la América Latina desde desde el África desde el Asia pero no desde esos centros de poder que realmente ya sabemos por dónde van y cuáles son las consecuencias que estamos viviendo hoy es un poquito por ahí la idea mire justamente el tema de colonial que surge en un pensamiento marxista de los afros del Caribe que lo empiezan a darse cuenta que el tipo de dominación en el capitalismo no fue tanto de clase como racista es una tesis nueva que viene en el Caribe esto lo toma Aníbal Quijano y lo aplica al mundo indígena y dice en realidad en América Latina no hubo una lucha de clases hubo una lucha de razas y la calificación de la raza es más importante de decir usted es indio que es que usted es obrero o campesino porque es el color de su piel y no puede usted ocultarlo y no hay necesidad de haber un certificado de decir usted es obrero o campesino el color de su rostro lo clasifica y es blanco y la blanquitud domina entonces Aníbal Quijano peruano murió hace poco pone justamente la nueva interpretación marxista en que es el racismo el gran problema pero el racismo teníamos un grupo en la universidad de Duke estaba Aníbal Quijano un grupo de compañeros como Ramón Grofogel pero también estaba Miñolo y otros intelectuales latinoamericanos en las universidades norteamericanas y entonces estuvimos de acuerdo que el tema era descolonizar epistemológicamente o es decir el tema de la cultura nos tienen dominados por la interpretación de la historia y la interpretación de la geografía y de la política y de la filosofía y como no tenemos teoría alternativa tenemos que repetir lo que hacen y aún la izquierda sigue hablando de Max Weber y sigue hablando de Foucault y se cree que es muy avanzado y lo único que hace es un colonialismo intelectual el colonialismo intelectual está metido no solo en las universidades toda la enseñanza primaria y secundaria es eurocéntrica justamente en México mañana yo tengo una exposición en el grupo Aristegui y voy a hablar sobre la reforma educativa porque en México estamos organizando la posibilidad de una materia obligatoria desde el preescolar hasta la universidad que aquí se llama los preparatoria o la escuela secundaria todas dos materias nuevas uno que el presidente ha indicado que se podría llamar vida saludable es un nombre simple pero es la ecología donde el niño se le empieza por el primer grado hablar de la higiene y todo y se va complicando hasta llegar a la ecología al macro las grandes transnacionales destructoras de la vida en la tierra hasta de tal manera que el joven de 18 años tenga ahora una formación pública de la colegio público ecológico pero la segunda y es estamos impulsando y se ha aprobado introducir una materia humanística que en realidad es filosofía para niñas y niños quizás le llamemos algo así como pensamiento crítico pero desde los 5 años hasta los 18 obligatorio en todas las escuelas públicas sería el primer país del mundo México que aplicaría la filosofía para niños donde justamente ahí se hablaría de la importancia del pensamiento latinoamericano mexicano de nuestros pueblos originarios reinterpretación desde nosotros de la historia de la geografía de la matemática de la lengua y ya no depender de Europa y Estados Unidos para nuestros programas entonces el asunto de la descolonización es fundamental y es un fruto también de la filosofía de la liberación porque Aníbal Quijano fue un gran marxista pero un sociólogo alumno o mejor colega de Wallerstein en Binghamton y fragó el concepto de colonización epistemológica pero nosotros en filosofía de la liberación somos la otra columna porque somos los únicos filósofos en América Latina que estamos hablando de lo nuestro pero no negando a Europa y Estados Unidos no hay que saber lo que dijeron los clásicos del mundo eurocéntrico Hegel por supuesto Marx Freud y Habermas y los mejores filósofos pero cuidado lo vamos a releer desde América Latina lo vamos a deconstruir y hacer un discurso propio de nivel precisión académica entonces hay que descolonizar las élites que son los que dirigen los partidos políticos los que dirigen las empresas los que dirigen los sindicatos es lo que Gramsci llamaría el intelectual orgánico pero el intelectual orgánico tiene que tener una ideología propia y si no la tenemos seguimos siendo colonia aunque seamos de izquierda y hagamos algunas reformas mira yo hablé con Evo Morales y sobre todo con García Linera y les dije ¿cómo ustedes no hicieron una reforma en la enseñanza? no hicieron los cubanos no han hecho una reforma de su enseñanza que sigue siendo eurocéntrica ¿qué tal? ¿cómo puede ser? tampoco lo hizo Chávez y ahora se está haciendo en Venezuela hay todo un instituto de colonización ahora empezamos también en Ecuador no se hizo entonces tenemos que reeducar a las responsables de izquierda progresistas de una nueva visión del mundo pero construida con precisión sin desprecio de lo que lograron los chinos los indios los bantúes los musulmanes el occidente de Estados Unidos y nosotros sí y aprendiendo de todo mira hay que reformar la educación total y lo podemos hacer en seis años se puede cambiar la mentalidad de toda la juventud y la izquierda ha tenido el poder y no ha hecho nada en Argentina los Kirchner no cambiaron el programa y en Uruguay tampoco y en Brasil tampoco se sigue enseñando lo de siempre que Colón descubrió América qué barbaridad cómo va a descubrir América Colón invadió América lo habían descubierto nuestras culturas aunque yo sea blanco son mis culturas los incas y los aztecas y los chichimecas y los los que vivían en la Patagonia y que un héroe argentino que se llama el General Roca invadió y reconquistó el desierto pero ese desierto que es toda la Patagonia estaba problado de mapuches que es una cultura que viene del Pacífico como desierto y es un gran héroe tiene una estatua y es un criminal de guerra mató a un pueblo que podría haberse incorporado a Argentina fue el mitrismo de Buenos Aires hay que cambiar la historia argentina una vez por todas y el Uruguay debo volver a Artigas y tenerlo como el gran héroe pero sabiendo lo que dijeron porque Artigas dijo cosas con sus dos franciscanos que le asesoraban que hoy no sería muy aceptado y entonces tenemos que revaluar lo nuestro por eso que si la descolonización epistemológica es un caballito de batalla fundamental en América Latina Maestro gracias es muy interesante lo que usted nos ha aportado que nos ha aportado siempre vamos a comprometer para que sigamos en contacto sigamos mandando mensajes sobre todo para generaciones pobres a un mundo diferente un mundo mejor a condiciones de educación que sean más fuertes que empecemos a mirarnos con nuestros propios ojos como decían algunos de nuestros más connotados ciudadanos que podamos construir y deconstruir ese pensamiento eurocéntrico pero construir un pensamiento propio con una televisión propia con unos libros de estudio propios entonces ahí quizás tengamos más condiciones para pelear y para soñar una América Latina y un Caribe más unido y quizás menos explotados y menos explotadas no solo en nuestro continente sino afuera ha sido un gran honor poder escucharlo y yo le agregaría de aquí de forma muy atrevida de mi parte las 20 tesis de política porque esos jóvenes esa educación que usted nos comentó en México ese proyecto creo que va de la mano con los adolescentes y futuros seres políticos que van a tener responsabilidades y que manden obedeciendo como siempre nos recuerda usted que vienen los zapatistas y vienen de los pueblos originarios que los de arriba manden obedeciendo y realmente me parece que 20 tesis de política hoy es un aire fresco para cómo está la política así que maestro una vez más gracias usted es argentino mexicano pero acá en el río de la plata es un río lo que está nada más es un río porque las fronteras nos unen más las cosas en común y las otras culturas y las diferencias le agradezco esas palabras y yo le recomendaría a los jóvenes que escuchen este programa de que todas mis obras muchas más de 50 están en mi página y las pueden bajar gratis y entonces los libros que usted mostró se pueden leer en casa y bajarlos en un blog que cuesta pues 5 dólares o 3 dólares no digo esto porque algunos dirán ¿cómo sigo pensando lo que dice el profesor Dussel? pues está todo escrito y hay que leerlo y se puede leer está en la página simplemente ponen minombrecompleto.com C-O-M y aparece la página y están todas las obras y esa obrita 20 tesis de política es un dar vuelta pero es una síntesis los tres tomos grandes son una explicación exhaustiva para las escuelas de política que deben tener los partidos progresistas de América Latina Fray Beto dice uno de los errores del partido trabajista en Brasil fue el no tener una ideología política tenemos que ahora poner en el asador la creación de una política y una ideología de nuestros partidos progresistas ya es tiempo así que hasta luego los saludo y nos vemos gracias gracias maestro y recordar que desde el 2019 el doctor Enrique Víctor toma parte de las personalidades que integran la red internacional de cáteras instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda una vez más gracias profesor y estamos en contacto de la deuda ¡Gracias!